En una ciudad netamente turística, sus residentes en líneas generales buscan destinos diferentes para irse de vacaciones. Desde las agencias de turismo sostienen que este año, en comparación a las vacaciones de invierno del año anterior, se ha incrementado notoriamente el turismo emisor, o sea, los residentes vacacionan más. Los paquetes al exterior, Caribe principalmente, son los más elegidos. Donde más están viajando, por ahí, las consultas principales son hacia el Caribe, Brasil, Colombia, Cuba, México, Punta Cana. Y después tienes otra parte también, o sea, que decide viajar por ahí, cruzar el charco y viajar hacia Europa, hacer algún recorrido, algún circuito por otros países. Son consultas, comienzan una cotización y lleva un tiempo, hasta el momento de decidir. Son muy pocos los que ya tienen el destino organizado, lo que quieren conocer y deciden, bueno, ya salgamos a buscar esto, quiero hacer esto, esto, esto y esto, y listo. Y en una semana lo cierran. Por lo general se demora un poquito más. Y en lo que es Europa, en lo que es el Caribe, ahí es un poco más fácil porque los circuitos ya casi todos son cerrados. Tenés Punta Cana, siete noches, nueve noches, trece noches, Cuba, trece, doce, quince, México lo mismo. Entonces, es como que ya tenés un poco más limitado y también tenés el límite, lo que te limita también es el hecho de los cupos que tenés en cada destino. Las grandes ciudades del centro y norte del país son las que se eligen dentro de lo que es el circuito turístico nacional. Bueno, lo principal, la mayor cantidad de consultas o reservas es hacia Iguazú. Hacer Iguazú, aprovechando el vuelo de Andes hacia Iguazú, hacen una noche en Buenos Aires y luego continúan, hacen cinco noches en Iguazú, regresan una noche en Buenos Aires, regresan a Madrid. Es lo más rápido, lo más accesible y cómodo también, ¿no? Con respecto a los valores, ustedes que notan, del año pasado a esta altura han variado mucho, ¿se han mantenido, se ha tratado de mantener el precio? Mirá, para nosotros, o sea, las cosas van cambiando, los precios, la realidad es que todos estos destinos no han cambiado casi, incluso he visto en muchos circuitos de Europa donde el precio bajó, no te hablo de 300, 500 dólares, pero sí bajó a 50, 70, 80 dólares en algunos, por ahí ves una diferencia de 120 dólares menos que antes. Visitando a la familia, sí. Un par de días de vacaciones. ¿Destino? Es Rosario. Primero Buenos Aires, después Rosario. Muchas gracias. Buenísimo, un acontecimiento familiar, así que, bueno, todo lindo. Muchas gracias, gracias. No, no, vacacionando, vacacionando. Bueno, ¿cómo estuvo la ciudad? Linda, linda como siempre. Hace cinco años que no volví, que no venía. ¿Se pudo hacer algún recorrido, avistaje de ballenas? Avistaje de ballenas, sí, 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 sí. Bien los pingüinos.